La cultura del like, del refuerzo positivo, que no lleva a la pérdida total de cualquier espíritu crítico. Y eso es común a todas las personas y a los medios de comunicación también. Parece un día que ir en contra del mainstream te convierte automáticamente en un hater. De hecho, las nuevas filosofías, las nuevas corrientes pedagógicas, dicen que más importante reforzar positivamente aquello que hace bien una persona antes que corregir sus errores. Por tanto, se evita directamente estar subrayando aquello que hace mal una persona para ir reforzándole en aquello que hace bien. El tema del bolirrojo también es algo que ha pasado a la historia. Parece que no hay que corregir con bolirrojo y que nadie tiene la autoridad moral para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera nuestros padres. Que hay que elogiar en público y reprimir en privado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que luego en privado nunca nos da la gana o tenemos esa valentía como para poder decir la cosa a la cara, ¿verdad? Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva prácticamente a que lo importante es quedar bien. Sin más, huimos de la crítica tanto al hacerla como al recibirla. Y nos hemos convertido en adictos a esa descarga de dopamina que genera la aprobación y el hecho de sentir que otras personas están de acuerdo con nosotros. Ese pulgarcito hacia arriba, ese like que recibimos nuestras fotos que colgamos en Facebook o ese corazoncito en el Instagram. ¿Te suena, verdad? Sí, vivimos en lo que yo llamo la dictadura de la felicidad. Todo tiene que ser alegre, positivo, feliz y lo que no es así no merece la pena. Mejor pasarlo por alto. Es más, lo tildamos directamente de tóxico. ¿Te acuerdas? Al principio de la pandemia, del COVID-19, cómo se trataba la información que venía desde Italia. Uy, la gente se defendía, los políticos, ¿eh? Se defendían ahí diciendo que, bueno, eso no era para tanto, ¿verdad? Y el resultado de todo esto es que nos polarizamos. La sociedad se polariza porque todos nosotros vamos buscando acercarnos más a aquellos que nos aprueban y alejándonos de los que nos desaprueban y hasta incluso los consideramos, los consideramos como enemigos y tratamos de directamente apartarlos y no verlos. Directamente les bloqueamos y evitamos así cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de puesta en común de ideas diferentes con el fin de llegar a una conclusión que sea útil para las partes. Pero bueno, volviendo a la temática, volviendo a la lectura psicológica de este apartado y a la técnica de manipulación que podemos extraer de este segundo punto, yo aquí llamaría esta técnica la adulación y el cumplido. Sí, porque la gente muchas veces nos hace cumplidos, nos habla en positivo, pero lo único que quiere realmente es con esa técnica acercarse a nosotros. Ganar nuestra confianza con el fin de beneficiarse. De hecho, estas personas saben que si te critican, al final tú las evitarás. Y si quieren algo de ti, lo mejor es dorarte la píldora, lo mejor es hacerte cumplidos, incluso gratuitos, con el fin de que tú te sientas bien con ellos, con ellas, quieras pasar tiempo con ellos, con ellas, y ellos poco a poco se puedan beneficiar de una o de otra manera. Cuidado, cuidado con las personas que te hacen cumplidos y muchos cumplidos y de manera gratuita. Tal vez se conviertan en los primeros que te abandonarán cuando las cosas no te irán tan bien como cuando te hacen tantos cumplidos. Quiero preguntarte, ¿crees estar atrapado o atrapada en alguna de estas técnicas de manipulación o falacias de pensamiento? ¿No sabes cómo salir de ellas? ¿Te sientes frustrado o frustrada por ella o por ello? ¿Te gustaría que las cosas fueran de otra manera? Bien, entonces escríbemelo. Escríbemelo en los comentarios porque quiero ayudarte. Y, por supuesto, pulgarcito arriba si todavía no lo has hecho, si este vídeo te ha gustado. Si no te ha gustado, escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque van a salir más vídeos sobre técnicas de manipulación. Dale a la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo. Y, por supuesto, por supuesto, te recuerdo que mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar, y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.